Ae, 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 ae Ae, ae, ae Que la fiesta no acade Vamos hasta amanecer Vamos hasta amanecer Vamos hasta amanecer Esta noche quiero seguir bailando No quiero que acabe la fiesta Baila conmigo el limón de mi cumbia No vamos hasta que amanezca Mi gente seit de la vela Que la cumbia va Pide que apre las manos arriba Y que comience la gozadera Ya todo el mundo bailando Ae, 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 ae Que la fiesta va a caer Vamos hasta el amanecer Ae, 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 ae Que la fiesta va a caer Vamos hasta el amanecer 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 El parito entendió, seguimos vacilando La cumbia sonando, todo el mundo bailando El grupo viajita, el tango dice presente Música de mi tierra para toda mi gente Que son de un armado, tambores gritando Que lo que esta pasando, se estan alborotando Es la alegría que contagia de repente Hey whatsapp, que pasa mi gente Es la alegría que duty Que la fiesta va a caer Y que la fiesta va a caer Y que la fiesta va a caer Y que la fiesta va a caer ¡Hey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!